Saludos, amigos, amigas de Fuera del Aire, ¿Cómo están todos ustedes? Un servidor José Ríos de la más cordial bienvenida. Hablaremos el día de hoy de la Conmebol y la Concacaf, la nueva alianza del fútbol en el continente americano. Pero antes, recuerde de usted comunicarse con el Luis Jaques al siete veinticinco cincuenta y dos treinta y siete noventa, siete veinticinco cincuenta y dos treinta y siete noventa, él recuerde que es uno de los mejores profesionales del estado de Colorado en bienes raíces, así que si le interesa comprar, vender, o rentar una casa, pues bueno, comuníquese con Luis Jaques al siete veinticinco cincuenta y dos treinta y siete noventa, de los mejores profesionales, orgulloso patrocinador de aquí, de fuera del aire. Hablemos ahora sí del tema que ha estado dando mucho de qué hablar el día de hoy, hoy viernes veintisiete de enero del día o del año dos mil veintitrés, y es que la Conmebol y la Concacafa anunciaron una nueva alianza en la cual eh involucra varias cosas, pero lo más importante son dos cosas en el fútbol varonil, más allá de que en el fútbol femenino también se haya eh hecho algún tipo de 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 alianza en la cual equipos de de Sudamérica van a estar participando en la Copa Oro femenina, sin embargo, lo que llama muchísimo más la atención es sin duda alguna el regreso de selecciones de la Concacaf a la Copa América. Eh platicamos un poco sobre este tema a fondo, y es que la Copa América dos mil veinticuatro se va a estar disputando en los Estados Unidos, será aquí en los Estados Unidos en donde se disputará la edición dos mil veinticuatro de la Copa América, que primero se había eh especulado de que iba a ser en el país de Ecuador, sin embargo, al final de cuentas eh y ya ahora que se está confirmando, pues ahora será aquí en los Estados Unidos, no sabemos todavía las sedes, pero en cuanto las tengamos, también estaremos discutiendo sobre ellas. Dieciséis equipos son los que van a participar, los diez de la Cormebol y seis de la Concacaf. México y Estados Unidos van seguro. Eh los otros cuatro clasificados para para completar las dieciséis elecciones, las seis de Concacaf, sin duda alguna, vendrán eh dependiendo el rendimiento de las elecciones que vayan teniendo en la Concacaf Nations League, ahí se van a a clasificar las otras cuatro elecciones, podemos pensar en quizás Costa Rica, quizás en Canadá, incluso que me parece bastante raro que no le hayan dado la 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 clasificación directa, más allá de que es un país que será anfitrión, sin duda alguna, para la próxima Copa del Mundo del dos mil veintiséis, sin embargo, Canadá también se va a tener que pelear su 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 clasificación, pero sin duda alguna puede ser uno de los de los otros cuatro equipos que 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 participe en la Copa América. Esto son muy buenas noticias para todos, sin duda alguna para Estados Unidos, para México y también para la selecciones de de la Conmebol también. Una nueva competición de clubes también es la que se va a estar dando a cabo. Primera edición se va a jugar en el año dos mil veinticuatro también. El formato será en un estilo de final four, serán partidos desde desde ronda semifinal a un partido, eliminación directa y los dos ganadores pasarán a la gran final, ¿no? ¿Quiénes son los que van a clasificar a este a este torneo? Son los dos mejores equipos de la zona de Colmebol y los dos mejores equipos de la zona de la CONCACAF Champions League. No sabemos todavía si 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 va a ser el equipo campeón de la CONCACAF Champions League y el campeón de la de la CONCACAF League. La CONCACAF League se juega con los equipos de Centroamérica y del Caribe o no sabemos si a lo mejor quizás serán los dos finalistas de la CONCACAF Champions League de la siguiente edición. Esto sin duda alguna eh 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 trae muchísimas ganancias solamente para un lado para la CONCACAF. Platiquemos un poquito de cuáles son las ganancias para ambas para ambas confederaciones. Para la CONCACAF sin duda alguna es mejor competencia con mejores selecciones y con mejores clubes. Eh se ha estado estancando, se ha estado jugando de lo mismo, lo que hablábamos hace mucho de lo de la League Cup, ¿no? En los mismos enfrentamientos entre MLS y Liga MX que tenían estancada a la Liga o a la región incluso de la CONCACAF. Atención mundial, es una vitrina importante debido a que la Copa América todo mundo la ve, ve y quieren ver a los a los a los mejores futbolistas del mundo y ciertos futbolistas de los mejores del mundo son de Sudamérica, son argentinos, son uruguayos, son brasileños e incluso de las otras selecciones también son bastante competitivas, incluso como Colombia, Chile, etcétera. Además, será fogueo y preparación para el Mundial del dos mil veintiséis. Recordemos que selecciones como Canadá, Estados Unidos y México no van a clasificar o no tendrán clasificación, no tendrán que hacer este este tipo de clasificación, sin embargo, tienen que encontrar de alguna u otra forma cierta preparación y cierto fogueo, ¿no? En lo que no van a estar jugando la clasificación a la Copa del Mundo dos mil veintiséis, tienen que aprovechar lo más que puedan, ¿no? Contra las mejores selecciones disponibles hasta esa fecha. Ahora, para los clubes hay una nueva oportunidad de enfrentar a sudamericanos en torneos oficiales, si bien no se no se pudo no se pudo regresar equipos mexicanos o incluso de la CONCACAF a torneos como de la Copa Libertadores o de Copa Sudamericana, es un muy buen primer paso volver a hacer este tipo de torneos oficiales para darle más fogueo a esos clubes también. A equipos que cuentan con muchos jugadores jóvenes, equipos que también quizás a lo mejor van a tener la atención del mundo por enfrentar equipos poderosos como son los brasileños, los argentinos, incluso los uruguayos, los colombianos, entonces será también una muy muy buena vitrina para los clubes de nueva cuenta de poder enfrentar a clubes sudamericanos en torneos oficiales. Y para la CONMEBOL hay simplemente un único beneficio, el cual es bastante claro y es bastante bueno, ¿no? Y es a lo mejor quizás la mayor razón por la cual están haciendo esta gran alianza y es más que nada el dinero. En Estados Unidos van a cobrar muchísimo más de lo que pueden cobrar en país, en cualquier país de Sudamérica sin duda alguna. Este este beneficio es algo que buscaba CONMEBOL quizás a nivel futbolístico pues seguirá siendo quizás el mismo porque más allá de que Estados Unidos, México y Canadá sean selecciones bastante competitivas, sin embargo los finalistas de la Copa América pueden terminar siendo los mismos cuando mi perrito se mete aquí al video, pero sin duda alguna van a terminar siendo los mismos, ¿no? Seguirán siendo los mismos favoritos Brasil, Argentina, Colombia, Chile, en un segundo en un segundo plano quizás, Perú también que es un equipo bastante fuerte, más allá de que van a van a volver a jugar esos tornos oficiales contra equipos de la CONCACAF, pues bueno, sin duda alguna Sudamérica es y seguirá siendo superior a la zona de Norteamérica sin duda alguna. La mayor razón y la principal razón sin duda alguna por la cual se está haciendo esta alianza y por la cual CONMEBOL terminó cediendo es simplemente por el dinero y si lo van a hacer pues al menos que ayuden a sus compatriotas de su mismo territorio porque si bien la CONCACAF también necesita muchísimo de la CONMEBOL y también la CONMEBOL necesita del dinero de la CONCACAF sin duda alguna. Ahí quizás a lo mejor se puede balancear un poco esta 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 nueva gran alianza que se dará de nueva cuenta a partir del año dos mil veinticuatro y pues hasta ahí creo yo no le veo más beneficio a la CONMEBOL más allá de que el dinero porque la competencia seguirá siendo la misma contra los mismos de los de las elecciones de las más fuertes de CONMEBOL. Dudo mucho que Estados Unidos, México o Canadá vayan a dar alguna sorpresa en alguno de estos torneos. Ya veremos. Nunca se sabe. Esto es fútbol pero sin duda alguna la CONMEBOL se beneficia muchísimo más con el dinero y la CONCACAF tiene muchísimo más para beneficiarse de la CONMEBOL. Amigos, amigas, recuerden que pueden seguir la página de Fuera del Aire en YouTube y en Instagram también por favor vayan y suscríbanse, denle like al video y nos vemos el próximo lunes para las nuevas noticias y de todos los acontecimientos que sucedieron en el fútbol mundial en este fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.